¿Por qué escoger papas de Estados Unidos? Tenemos calidad superior. Al final del día, lo que impulsa esa calidad es nuestro clima y nuestro suelo. También tenemos semillas certificadas de los Estados Unidos que se someten a un proceso riguroso. Y también hacemos de 3 a 5 rotaciones de cultivos diferentes. Y todas estas normas estrictas conducen a una papa de mejor calidad. Cultivar papas es un negocio de temporada completa, durante todo el año. Comenzamos temprano en la primavera con los campos que se van a rotar con papas y aplicamos la cantidad adecuada de fertilizantes a esos campos. Luego entramos y plantamos. Dejamos que las papas broten y crezcan. Antes de que las papas rompan el suelo, entramos al campo y preparamos los canales. Hacemos los canales en los que realmente crecen las papas. Y luego comenzamos a irrigar y cultivamos las papas durante toda la temporada. Una vez de que las papas han sido cultivadas, entramos y removemos las raíces. Las papas deben ser desconectadas de la planta. Al ser removida la planta, la papa madurará y la cáscara se asentará. De modo que cuando cosechemos las papas y las manipulemos, la cáscara permanecerá intacta en los tubérculos, para que podamos tener una papa que se pueda almacenar y comercializar más adelante en la temporada. La cosecha de papas se está llevando a cabo aquí y en todo el país, brindando un producto de calidad a los consumidores sin importar cómo coman sus papas. Algunas de las cosas en las que nos enfocamos que llevan a esa calidad incluyen la abundancia de agua, los suelos de alta calidad para el cultivo de papas, así como el compromiso de nuestros productores de garantizar que las papas sean un producto de calidad a medida que se entregan a nuestros clientes. Una vez que se cosechan las papas, las llevamos al almacenamiento y el objetivo es nuevamente manipular y limpiar las papas de cualquier escombro que pueda incluir piedras, arena, ramas, pinos. Y luego colocamos las papas gentilmente en almacenaje, el cual es una bodega climatizada de manera que podemos almacenar las papas durante todo el invierno a la temperatura exacta para las variedades que cosechamos. Las papas se llevan a las instalaciones de empaque y se empacan y se envían a diferentes puntos en todo Estados Unidos. Hemos sido bendecidos con excelente suelo, excelente agua, excelente clima y una fuerza laboral excepcional que sabe exactamente lo que están haciendo. Podemos proporcionar el producto de forma confiable y la calidad está ahí. ¡Gracias!